En el flash de hoy queremos contarles que 298 familias chajarienses disfrutan de la energía solar. Este jueves a las 10 en Sala Independencia del Centro Cultural, el gobierno de Chajaría entregó 17 nuevos créditos municipales a vecinos para la compra e instalación de calefones solares. Se trata del cuarto llamado de esta nueva extensión del programa destinado a la entrega de subsidios reintegrables a vecinos que deseen instalar calefones solares en sus hogares. Este subsidio es de 24.000 pesos a devolver en 12 cuotas iguales y consecutivas sin interés de financiación de 2.000 pesos cada una. Para conocer el listado de estos 17 nuevos beneficiarios pueden ingresar al sitio web del municipio que es www.chajari.gov.ar. Gracias por ver el video.